Wifi, hostia, vamos a ver Wifi ¿Dónde es eso? Uh, tan poquillo Pues en el quinto coño, subiendo por ahí Te ibas a la derecha, al mirador Para el otro lado, correcto Que voy a grabar todo el rato Voy a ir para allá, y está muy chulo Bueno, que ahora al final vienes o no? Tengo que ir a una boda, tengo que ir a la peluquería Y tú No lo vas a perder, puta Ya, bueno, ya me lo contaré Bueno, tú tienes una cámara Se va a ver lo que hagáis ¿Qué, Tania? Bueno, qué, no, buenos días, eh Pues nada, nos vamos, nos despedimos de Aroa Pobrecita Bueno, me voy, adiós Pues nada, adiós Adiós Comprando refuerzos para subir el caminito Tom, tom, tom Tengo anillos Soy la señora de los anillos La chuta Pero mejor que no No, la ley también. Cuanto alcohol. Le haces unas fotos a la cámara. Pero es que mola. Mira el sol, qué bonito. Vine a mavera, vine a mavera. Sol, sol, vine a mavera. Katín, fred. No quiero cámaras. Es la pantuja. No me va a grabar más. Pues ya hemos llegado. Ya hemos llegado a la montaña. Que debe ser el suelo, pero no hay ningún miedo. Mierda, una mierda grande. Son mierdas de jabalí, ¿eh? ¡Qué jabalí! Oye, como me salga un jabalí, los jabalí son nocturnos. Y no salen si hay personas. Pero contigo no usarán una excepción. Hay una cueva ahí. ¿Eso es una cueva? ¡Sí! ¡Que hay una cueva! ¡Qué miedo! Me da miedo entrar ahí. Está muy oscuro. ¿No tienes linterna? No. ¿Tienes móvil con linterna? Sí. Ah, no, no. ¿Qué peste por aquí? ¿En serio? ¿Huele peste? ¿Por qué hay virus aquí? ¡Hola! ¡Ah! Me he dotado la cabeza. Oye, me voy a dejar la columna. ¡Bien, mira! ¡Para el coque en foco! ¡Agáchate! ¡Ay, mira! Voy a ser lista como este. Pues a mí más gracias me ha conseguido las letras que te cagas, ¿sabes? ¿Qué? ¿Yure? Mmm... Vale. Son bonitas, ¿eh? Son mis bragas. ¡Au! ¡Qué tonta! ¡Chila! ¡Tú guapo! ¿Y has algo de ella de la Tania? ¡Pues muy bien! ¡Eso mola así! ¡Qué asco! ¡Escco! ¿Cómo era lo de... ¡Zabla, zabla, zabla, zabla! ¡Zabla, zabla, zabla, zabla! Oye, yo no veo ningún bicho. Yo tampoco. ¡Ay, hay un montón! ¡Agáchate! Las dos únicas bichas que veo son vosotras. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Lo mejor es que debéis tocar la piedra. Bueno, salimos un rato a que nos dé el aire. Sí, más que nada porque están volando cosas. Pues vamos a jugar un poco. ¡Joder! ¡Qué mariconas! ¡Ay, que se han suciao! Hablaron las que chillaron por unos mosquitos así de pequeños. Yo no he chillao, ha chillado la Neus. ¡Joder, que no has chillao tú! Yo no he chillao. ¿Lo has grabado? ¡Ese! ¡Pues lo quiero grabar! ¡¿Qué hace?! ¡¿Y qué hace?! ¡Se acudió de la toalla! ¿Es esto verdad, Tani? ¿Qué pasa? Chicos, estamos incumulitados. ¡¿Qué haces? No hay nada de cobertura. ¿Tú tienes? Yo no. Sí, sí, tío. ¿Sí? Ya. ¿Cobertura? No hay cobertura. No, no hay cobertura. Sí, tío, tío. Ya es con la montaña. ¡Menuda mierda montaña! ¡Hay que poner wifi! Ya DSL por aquí. ¡Ya! ¡Hala, ahí es todo el manojo! No. ¿Eh? ¿A qué saben? Esto, esto es lo que es más clásico. Te voy a pegar al final, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Hala! ¿Me tiró? ¡Hala! ¡Hala! ¡Tráate a la Neu! ¡Tráate a la Neu! ¡Tráate a la Neu! ¡Ay, puta! ¡Guaguana! ¿Cuántas te reparten? Soy el único normal. ¡Ya te digo, y yo! ¡Joder! ¡Espérate! Sí, sí. ¡Ah! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Venga! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Te las comes! ¡Claro, porque eres un mirón! ¡Es que eres un tramposo! ¡Yo ya no juego contigo! ¡Tania! ¡A tomar por culo os ha ido! ¡Tania! ¿Qué? ¿Qué? Joder, tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. Tío, ¿es un muñeco arcado o qué? Que no pase nada. Eso parece un puto muñeco arcado. ¡Callaros, por favor! Que ahí no hay nada. ¡Que no hay nada! ¡Ya está! Es que vosotros también, sois más tontos. Mira que asustar a la gente. Bueno, me estoy meando, voy a mear. Muy bien, ¿quieres que te acompañe o qué? Ten cuidado. ¡Mmm, ese culito! ¿Podéis callaros, por favor? ¿Por qué? Si solo me ha dicho callaros. Se llama... Está raspado. Está raspado. Está con la aleja, tío. Mira que ese es el que cuelga. Pero, ¿yoremos no apaguen la luz? ¿No soy un rapado? ¡Hostia, la mano, eh! Joder, qué... Mirad el libro que he encontrado. ¿Qué mierda el libro? Porta Inferni. Bueno, a mí estas cosas me dan más rollo. Toma el elo tú si quieres. El fuego no tiene frío. El agua no tiene sed. El aire no tiene calor. El pan no tiene hambre. Que se vuelva a abrir aquello que está cerrado. Invoco tecum fratibus meis. Tivo nunca et nivero es rompe. A ex pelunca solvi apertura. A gestos portan pernil. Las puertas del infierno están abiertas. Esos gilipollas, macho, tío. Ahora sí nos dan muy bien. Pero no te enfades. ¡Ale! 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 ¡Maricón! Pues alguien tendría que hablar con él. ¡Oye! ¡Oye! ¡Tío, tío! ¡Ale! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Tani, Dani! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Va, aquí que no nos vean! ¡Agáchate, agáchate! ¿Has visto algo? No, de momento no veo nada Coge tú la cámara Vale Toma, coge la tú Eh, esto, no sé cómo va esto Oye ¿Qué? ¿Tani? ¿Tani? ¡Aaah! ¡Tani! ¡Furess! ¡Pero ahí! Deada, espérame ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Fiu! ¡Furess! 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 Hola, ¿qué tal? Hola, bien, ¿qué tal? Yo, pues bueno, vamos tirando. ¿Y qué te haces? Solo en casa, que acabo de recoger el pa' de sanido. Bueno, ahora intentaré estudiar un poco y que mañana tengo un examen y no he podido estudiar mucho, por lo que pasó. Bueno, animate e intenta pensar en otra cosa. ¿Me decías que estabas tonto? Sí, estoy sola. ¿Quién eres personal de verdad? 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 Gracias por ver el video.